¿Qué pasa con Venezuela? Que el presidente Hugo Chávez presentó su renuncia a las funciones de presidente de la República y que en consecuencia, frente a este hecho, se ha decidido que la Fuerza Armada odia al presidente Caliente, al presidente Chávez y que se conforme, entonces, en lo inmediato, un gobierno de transición que, por el consenso de fuerzas, tanto en la sociedad civil venezolana como también en el estamento castrense, en las Fuerzas Armadas se me ha pedido que encabece